Bueno Vilma, cuéntanos qué te ha parecido este Coffee Mentor. Pues me ha encantado la verdad, cuando me invitaste no lo dudé ni un minuto. Me parece un formato bastante interesante porque hay muchos profesionales que muchas veces se quedan estancados o que no saben hacia dónde tirar, que lo han intentado de todo y aún así no consiguen levantar cabeza. Y a través de este formato, con un encuentro corto, donde se hacen preguntas y puedo ir recomendando a la gente, yo creo que lo que ayuda es primero motivarte porque creo que al final los inventores tienen mucha pasión dentro, aparte de su experiencia, y sobre todo lo que te pueden ayudar es ya a irte con cosas tácticas que puedes aplicar para empezar a conseguir esos resultados que anhela. Con lo cual yo creo que es un formato excelente y que nadie debería perderse porque aportaría mucho, mucho valor. Bueno, ¿y qué te han parecido las preguntas que te han planteado los asistentes? La verdad es que es muy interesante porque cada persona tiene un punto de vista distinto, pero lo interesante es que todo el mundo tiene un punto en común. Las personas que vienen tienen una cosa clara y es que tienen pasión por lo que hacen. Tienen claro que quieren hacer eso con su negocio, pero a veces lo que le hace falta es saber cómo enfocarlo para de verdad trabajar con el cliente que quieren y no con el cliente que muchas veces llega, que igual no es el más recomendado. Con lo cual a mí me han parecido muy bien algunas preguntas, igual eran hasta un poco más personales, ¿no? O sea, de, pues yo sé en este punto, ¿hacia dónde tiro? Bueno, pero al final son muy importantes, ¿no? Porque si tú a nivel personal te sientes de una forma, pues te va a costar luego transmitirlo a nivel profesional. Con lo cual todas las preguntas me han parecido súper interesantes. ¿Y lo recomendarías? Totalmente. Yo creo que cualquier tipo de emprendedor que esté en ese punto en el que quiera, de verdad, empezar a levantar cabeza y estar firme con su convicción, mantener su pasión y conseguir resultados debería venir a este tipo de eventos. Muchas gracias, Vilma. Gracias.